Bueno, pasamos meses discutiendo por México-Polonia, que si la jerarquía, que si Lewandowski, si Elinski, que si Martino, que el equipo no juega bien, que México no tiene jerarquía. Todos dimos nuestra opinión y a todos nos costó encontrar diferencias para marcar quién era el candidato. Creo que todos supimos que al final de cuentas este partido era un empate y eso fue lo que terminó pasando. 0 a 0 ha terminado México contra Polonia. Ahora voy con la polémica del penal. En general me parece que ha dejado un poco de mejor sensación México, pero también era obvio eso. México es un equipo de querer protagonismo, de querer tener la pelota, de jugar a partir de la posesión. Y Polonia es un equipo muy duro que trabaja mucho, que pelea mucho los partidos para tener una chance y aprovecharla y meterla y con eso marcar diferencia. Y tuvo esa chance, fue el penal y Ochoa, enorme, gigante, eterno, Memo Ochoa, se la terminó atapando a Lewandowski. Pero si analizamos sensaciones del partido, aproximaciones, porque tampoco ha sido un partido de tantas chances claras, salvo el penal. Ni Ochoa ni Chesney han terminado por ser grandes figuras del juego. Creo que queda esa sensación de que México hizo un poco más por el partido y estuvo un poco más cerca. Me gustó mucho el partido de Chávez, me gustó mucho el partido de Chucky Lozano y de Alexis. Aunque si hablamos de delanteros tendría que haber terminado alguna mejor. Sobre todo Alexis que ha tenido un par de remates entrando por la banda izquierda. Creo que Edson Álvarez ha jugado un partido correcto. Defensivamente los centrales han cumplido muy bien ante un Lewandowski que ha estado aislado todo el tiempo. Y creo que los laterales, Gallardo ha estado un poco mejor por derecha. Ha tenido, me parece, algunos problemas más la selección de México. No estoy de acuerdo con el penal. Y yo sé que esto genera mucho debate porque todos van a decir un agarrón en el área tiene que ser penal. ¿Cómo no marcar un agarrón? Es que venimos de años de experiencia de VAR. Y en estos años de experiencia hemos aprendido que no se pueden marcar penalitos. Y arrancaron las ligas este año y el año pasado. Y el mensaje después de todos los años que llevamos de experiencia es, uno, hay que ser consistentes. Dos, no podemos marcar penalitos. O penaltitos, como le dijo Ancelotti en su momento. Y creo que en este Mundial, uno, se está haciendo inconsistente. Pasó ayer en el partido de Inglaterra, donde, bueno, afortunadamente para Inglaterra terminó goleando. Pero no le marcaron un penal para Maguire en el primer tiempo. Y terminaron marcando uno para Irán en el cierre del partido. Pasó hoy con el partido de Argentina. Me parece que le dan un penal a Argentina que también me parece penalito, que no me parece. Y creo que se repite esa jugada en el día de hoy. No me parece, en el forcejeo natural, en el agarrarse de la camiseta, no me parece penal de Moreno a Lewandowski. ¿Por qué un agarrón de camiseta no me parece penal? Porque no creo que ese agarrón le haya impedido a Lewandowski llegar por la pelota. Creo que es parte de un forcejeo en los cuales los dos se vieron empujando y Moreno lo toma de la camiseta. Pero no veo que le tire de la camiseta hacia atrás y que Lewandowski trate de ir hacia la pelota y no pueda llegar porque Moreno le tiene tomado de la camiseta. Y muchos me decían en Twitter, y tienen razón. Bueno, pero después Moreno le cruza las piernas. Si va a ir a cobrar que Moreno después le cruza las piernas cuando ya sale Ochoa y chocan, pues antes también puede cobrar que ante el agarrón Lewandowski en un momento se da vuelta y con las dos manos lo empuja a Héctor Moreno. Entonces, me parece un penalito. Un penaltito de esos que el fútbol estaba aprendiendo a superar y a no marcar. Y que ahora esta Copa del Mundo está recuperando esta cuestión de marcar esas pequeñas cositas como para que no se te escape nada. Habrá que ser, uno, y esto es responsabilidad de los árbitros, más consistentes porque no lo han sido. Y dos, no importa lo que opine cada uno. Y no importa lo que pensemos en general de si estamos de acuerdo o no con los penalitos. Pero para los jugadores y para los técnicos y para aquellos equipos que todavía tienen que competir, saber que estamos en un mundial de penalitos y que cualquier tipo de situación menor se termina marcando como un penal. Polonia me decepciona un poco. Yo sabía, bueno, todo el mundo sabía que Polonia es un equipo de defender y contragolpear, pero me parece que no aprovecha un jugador como Zielinski, se le pasa el partido sin nada, que Lewandowski tan aislado. Lewandowski no es un jugador autosuficiente. Lewandowski es un jugador que necesita socios, que necesita compañeros, que necesita centros, que necesita una pared, que necesita que alguien le lleve una marca. Jugando tan solo no puede hacer absolutamente nada. Y en la mitad de la cancha depende mucho de Kichowiak. A México creo que le faltó animarse en un momento. Después del penal atajado por Ochoa, brillante, Ochoa es mito viviente de los mundiales. Impresionante lo que ataja Ochoa todos y cada uno de los mundiales y no son pocos en los que ha participado. Después del penal atajado por Ochoa, creo que en ese momento se construye el momento de México. Ahí es donde México tiene que ir a por todo. Ahí es donde México reacciona, donde Polonia sufre el golpe y México empieza a ir a buscar. Y Ochoa, no le podemos decir nada porque como atajó el penal, atajó el penal. Tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero en ese momento Ochoa, en tres o cuatro ocasiones, como que le baja el ritmo. Como que calma. Como que cada vez que le queda la pelota a él, así con la mano, tranquilo, despacio, vamos a poner calma. Y ese era el momento donde a México no necesitaba calma. En México le faltó ver sangre e ir por todo. Esa ambición le faltó, esa determinación. Y ahí yo creo que influye un poco la jerarquía del jugador de México que no tiene, a mi entender, los jugadores de las grandes selecciones o de los grandes equipos a nivel internacional. Que me parece que tienen más claro identificar ese momento y decir, bueno, si hay un lugar y un momento para arriesgar es este. Hay que ir por todo. Y creo que en vez de ir por todo México, se quedó con el de Ochoa tranquilo. Y también le pasó un poco a Martino. Todos los cambios de Martino fueron hombre por hombre. Jiménez entró, mostró que obviamente es el mejor delantero porque trabajando de espalda recibió, ayudó al equipo. También mostró que está muy fuera de ritmo competitivo y que físicamente está muy mal. Intentó un par de jugadas de pelotas que básicamente le quedaron imposibles. Y no le dio más alternativas o más hombres para poder llegar a México. Mantuvo todo el tiempo el 4-3-3. Y creo que era un momento, sobre todo después del penal, donde México se tendría que haber animado a algo más. A poner algún jugador con característica más ofensiva. A tratar de soltar un poco más el equipo. A ir más al frente. Creo que le faltó esa ambición a México en un momento. Un resultado que, a ver, mucho mejor que Argentina que perdió a la mañana. Sumar es sumar. Pero creo que los complica a los dos. Ahora les viene una Argentina a México herida, lastimada, obligada. Que tiene que salir a buscar el partido con todo. Eso puede generar, y ya nos vamos a meter en los próximos días en esa previa. Le puede generar espacios claramente a Alexis Vega y a Chucky Lozano. Pero pensar que hemos hablado tanto y tanto y tanto de este grupo. Y termina la primera fecha y Arabia Saudita es el líder. Polonia y México en paz están en el segundo lugar. Y Argentina termina la primera fecha en el cuarto. Creo que a Argentina le favorece, bueno, no creo, le favorece claramente este resultado. Tiene que enfrentar a los dos con despertar un poco a Argentina. Debería competir mejor de lo que ha hecho hoy. Y estos dos equipos quedarán a la expensa de ver qué pueden hacer. Uno, con Argentina. ¿Qué le pueden sacar? Y principalmente con Arabia Saudita, que ahora ha pasado a ser de un partido que todo el mundo tomaba como tres puntos, tres puntos, tres puntos. Ahora ha pasado a ser el líder del grupo y un equipo que todos respetamos mucho más después de lo que vimos en el día de hoy. Pero creo que México tiene alternativas mejores para jugarle a esa línea alta de presión de Arabia Saudita. Habrá que ver si lo hace. Faltan dos fechas. Habrá que ver cómo se llega a aquel momento y ya nos meteremos en la previa. Conclusión, cero a cero. Me ha gustado un poco más México que Polonia. Entendiendo que tienen planes distintos. Creo que México ejecutó un poco mejor el suyo que Polonia. Polonia vive de una jugada. A eso juega y la tuvo y se la atajó Memo Ochoa. Y México ha estado como casi, casi, casi. Pero tampoco ha generado situaciones realmente muy buenas como para decir claramente fue el merecedor del partido. No lo fue. El empate estuvo bien. El penal me pareció injusto. Y si hubiera uno que tenía que definir por pequeña diferencia, yo creo que México ha sido apenitas mejor. Bueno, vamos a ver a Francia. Porque empató Dinamarca hace un rato, que era otro de los grandes candidatos. Hoy es el día de las grandes sorpresas en el Mundial. Saludos.